Música Barranquilla sigue en carnaval y nosotros estamos aquí para cubrir las incidencias de él Ya en esta etapa final, hoy lunes, vamos a ver las últimas actividades de los días de cierre Hoy y mañana ya cierra el carnaval de Barranquilla Y nosotros estaremos aquí llevando las incidencias para Soberanía Popular TV Por Tele Radio América, Canal 1245, para todo el territorio nacional Hoy es una noche que pinta ser de mucho colorido en la música Así como también en todas las actividades que se reflejan aquí Los restaurantes, la ciudad de noche, los hoteles señores Miren los hoteles decorados en tiempo de carnaval Ahí vemos como la población se suma a todo lo que es el mundo folclórico que vive Barranquilla, no se muevan de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular Los dejo con estas imágenes ¡Gracias! 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 Un saludo para Soberanía Popular de la República Dominicana Saludo especial para la Soberanía Popular de la República Dominicana Colombia, la República Dominicana, todos los hermanos Mucha música, mucho sabor, mucha hermandad ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Mira, yo te parecía una cosa a ti ¡Gracias! 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 de la salsa, Jairo Valera, creador de este gran, gran movimiento artístico llamado Salsa Colombiana. Miren, miren, el material colombiano, el producto interno bruto. Ivanova, cuéntanos cómo va la cosa, cómo ha ido transcurriendo todo esto, carnaval. Está tiempo, todos estamos aquí puntuales para hacer que todo el mundo disfrute el fin de los carnavales de Barraquilla. ¿Te gusta la República Dominicana? Lo quiero con el hotel. Vamos, vamos a llevarte. ¿De una? Te vamos a llevar para la casa de Sergio Vargas, Amfiteatro, y vamos a tener allá muchas orquesta también, para que tú nos ayuden en la cultura de él. Claro, cuando quieras. Despídete de la República Dominicana. No, la República Dominicana. Ahí están, señores. Desde la organización de la tarima, señores. Es el gran lute, el gran lute. La mano derecha del negrito de Villa. Mejoraré la letra para que no entiendan. La mano derecha del negrito de Villa. ¡Vamos! 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 Transmitiendo para Soberanía Popular, Juan Mateo Guerrero. Nos vemos breve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!